Yo no me caso con viuda Soy la, ni que se vista de seda Soy la, yo no me caso con viuda Soy la, ni que se vista de seda Soy la, porque es muy loco a otro amansa Soy la, a que un resabio le queda Soy la, porque es muy loco a otro amansa Soy la, a que un resabio le queda Soy la, no te pongas brava Soy la, que estas son charradas Soy la, no te pongas brava Soy la, estas son charradas Soy la ¡Opa! ¡Déjame que estoy conmigo ya! Zayla Ni que se viste de punto Zayla Yo no me caso con diuda Zayla Ni que se viste de punto Zayla Por no poner la mano Zayla ¿A dónde la puse así junto? Zayla Por no poner la mano Zayla ¿A dónde la puse así junto? Zayla No te pongas bravas Zayla Esas son charadas Zayla No te pongas bravas Zayla Esas son charadas Zayla Zayla ¡Hueva! ¡Me mandaste a decir! ¡Hueva! ¡Que me estabas olvidando! ¡Hueva! ¡Me mandaste a decir! ¡Hueva! ¡Que me estabas olvidando! ¡Hueva! ¡Yo te mandé por contesta! ¡Hueva! ¿Qué cosas estabas pensando? ¡Hueva! ¿Qué cosas estabas pensando? ¡Hueva! ¿Qué cosas estabas pensando? ¡Hueva! ¡No te pongas bravas! ¡Hueva! 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 ¡Oyelo! 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 ¡Pa' que mañana llora! ¡Oyelo! ¡Oyelo! ¡No te pongas bravas! ¡Oyelo! ¡Y estas son charadas! ¡Oyelo! ¡No te pongas bravas! ¡Oyelo! ¡Y estas son charadas! ¡Oyelo! ¡Cuando yo conoces a Zayla! ¡Zayla! ¡Zayla! ¡Aida ya me enamoré! ¡Zayla! ¡Cuando yo conoces a Zayla! ¡Zayla! ¡Cuando yo conoces a Zayla! ¡Aida ya me enamoré! ¡Zayla! ¡Más nunca la dejo sola! ¡Zayla! ¡Con nuevo me la perqué! ¡Zayla! Más nunca la dejo sola, soy la Pues no va para la perder, soy la No te pongas brava, soy la Estas son charadas, soy la No te pongas brava, soy la Estas son charadas, soy la